¡Vamos a preparar una espuma de café mojito, sin alcohol! Para ello necesitaremos un sifón de estas características, que ya lo tenemos preparado previamente, porque esto necesita como mínimo dos horas de frío, entonces no tenemos dos horas de vídeo. Así que lo vamos a decir cómo se hace y lo presentaremos. Dentro del sifón introduciremos café, espresso, con azúcar, introduciremos este producto, que simula el sabor del mojito y no tiene ningún tipo de alcohol, y añadiremos un vasito de nata. Introduciremos todo esto dentro del sifón, cerraremos, utilizaremos dos cargas, lo quitaremos y lo dejaremos en la nevera, como he dicho antes, un mínimo de dos horas, entre dos y cuatro horas. A partir de ahí ya se puede servir. Y el resultado de todo esto dentro del sifón y haber permanecido en la nevera es el siguiente. Luego, para decorar, podemos echar un poquito de café molido por encima. Y terminaremos con unas hojitas de menta. Y esta sería la presentación. A degustarlo.